Música Estamos de regreso en su programa Criterios, conversando con Wilmer Pereira Jr., encargado de esta actividad clínica de lanzamiento rápido del softball. Esto será el sábado 3 de octubre, durante la mañana y la tarde, en las instalaciones del Colegio de Abogados, allá en la variante sur. Vamos a retomar nuevamente los números de contacto Wilmer, para que la gente pueda establecer esa llamada, ese mensajito, y poder entonces concretar lo que es la inscripción, porque tenemos entendido que el día de la actividad no habrá inscripciones. Los números de teléfono, los contactos... Los números de teléfono son 0424-683-0945, también tenemos el 0416-364-3662. Te comento que no va a haber inscripciones el mismo día de la clínica, debido a la condición de que es una clínica. Obviamente ya para este día hay un programa ya preparado. Y ya van a elaborar los certificados. Exacto, ya van a elaborar los certificados, ya los facilitadores tienen el tiempo contado, entonces es difícil aceptar esas inscripciones el mismo día. Ahora, el perfil de los facilitadores, tanto el de Eric como el de Ender Chaparro Jr., dejan ver la amplia experiencia que han tenido como jugador en el béisbol y en el softball. Uno como profesional de la educación en el Zulia, el otro como profesional de la ingeniería. Pero yo dejé pendiente la pregunta que tenía que ver, ¿cómo Wilmer José Pereira Ramírez compagina el ejercicio de la ingeniería con la práctica del softball? Sí, bueno, ante todo no es para nadie un secreto que es un poco difícil, porque no solamente está la ingeniería y el softball, también está la familia, está la parte social, personal, entonces es un poquito dinámico todo esto. Pero como dije anteriormente, cuando existe un compromiso, algo de corazón, un compromiso ético, tú en verdad no vas a tener problema para esto, vas a tener tiempo para organizarte y con la pasión que nos caracteriza los deportistas. Te puedo poner el ejemplo de que nosotros tuvimos un tiempo, el gremio de ingenieros, los que participamos, los que somos de aquí de Coro, las prácticas eran en la ciudad de Punto Fijo. Viajábamos lo que eran martes y jueves, todas las semanas, en una práctica que era de 7 a 9 de la noche, de 7 a 10, eso implicaba irse a Punto Fijo a las 6, 5 de la tarde, regresarse a las 11, 10 de la noche. Entonces es un poquito fuerte, pero cuando existe compromiso es bastante más suave, vulgarmente diciendo. El perfil de los facilitadores, Eric y Ender Chaparro, van a estar aquí desde el viernes en la noche para compartir entonces el sábado la clínica. En el caso de Ender Chaparro, participó en 7 estadales de béisbol federado, en 4 nacionales de pequeñas ligas del béisbol, fue participante en el latinoamericano Barranquilla, en Colombia en el 2009 y ha sido participante en diversas escuelas de picheo, entre ellas escuelas pertenecientes al Instituto Regional del Deporte del Estado Zulia y es licenciado en Educación, así como delegado del equipo de los licenciados en Educación. ¿Qué experiencia tienes tú junto con Ender Chaparro? Porque la de Eric compagina la ingeniería electrónica con esta disciplina, pero además de eso ha sido jugador de la Liga Venezolana de softball con el equipo sureño Zoy. Y yo te acotaba en la pausa, que en esta práctica del softball en el Zulia, no solo los muchachos, no solo la juventud, sino que ya la gente con esa juventud avanzada también es practicante del softball. Y decía que esto no era un deporte únicamente para los viejitos, porque podemos ver en esas imágenes cómo en ese... Eri Chaparro. Eri Chaparro lanzando. Ese es en el estadio de San Francisco. Sí. En el estadio sureño Zoy, del equipo sureño Zoy. Sí. Municipio de San Francisco, el estado de Zulia. Allí, donde en una oportunidad jugamos el softball con el equipo de Toros del Zulia, creo que por allá estaba el equipo de Centro 99, estaba el equipo del Colegio de Abogados. El Colegio de Abogados en el Zulia tenía una particularidad. Allá los identificaban como estudiantes de Derecho, los juristas y los abogados. Y de eso puede dar fe tu papá, así como Jesús Medina, quien es delegado deportivo de Falcón. Sí, sí. Pero en esto del perfil de los facilitadores, en esto de la experiencia que has tenido con ellos, son amigos muy personal de Wilmer Pereira Padre y Wilmer Pereira Hijo. ¿Qué te dicen ellos cuando ven que te has inclinado por el picheo? Sí. Bueno, principalmente debo comenzar con eso, mandarles un saludo respetuoso a ellos. Son amigos personales míos de la familia. Y todo comienza con lo que fue su padre Ender Chaparro. Él fue militante del equipo Toros del Zulia. Toros del Zulia, así es. Muy reconocido nacional e internacionalmente. Uno de los propietarios de ese equipo eran los directivos del Centro 99. Eso es correcto. Los amigos Reyes. Eso es correcto. Los amigos Reyes. Entonces, de allí el profesor Ender Chaparro era pitching coach del equipo del Colegio de Abogados del Estado Zulia. Él llevaba a sus hijos a los nacionales y mi papá me llevaba a mí, junto con mis hermanas. Entonces, de allí creció la relación personal. Después jugábamos y todo eso. A medida que fuimos creciendo, jugamos en la misma universidad. Nos seguíamos encontrando frecuentemente por ahí, por los Juegos Nacionales. Y incluso ellos tuvieron un tiempo viniendo con mucha frecuencia a la ciudad de Punto Fijo, que fue donde te comenté que hacían clínicas de manera informal. Y de allí fue creciendo esta gran amistad. Eric inclinó mucho su parte deportiva a lo que era el lanzamiento. Se especializó en lo que es el lanzamiento rápido. Ender era la parte analítica, la parte informativa, pero siempre todos enfocados a lo que es la disciplina del softball. A lo que es el lanzamiento rápido del softball. Apoyados, obviamente, por su papá. Y de allí, bueno, Eric, gracias a Dios, ha tenido un buen desempeño a nivel nacional con Sureño Soy. Como tú lo dijiste, está en la liga venezolana del softball. Ha militado en equipos de Estados Unidos. Hay muchas ligas que se juegan allá anualmente. Le ha ido bastante bien. Ha tenido un alto rendimiento. Ha recibido premios y todo eso. Y bueno, la combinación de todas estas cosas, con mi pasión por el softball, me llevó a hacer lo que te dije recientemente. ¿Por qué no? ¿Por qué no traer esta clínica hasta aquí? Y reforzar lo que es un poco esta disciplina. Ahora, clínica de lanzamiento rápido del softball. ¿Por qué no llevar este tipo de actividad a los gremios profesionales? Porque si aquí lo practican los periodistas, los abogados, los ingenieros, ¿por qué no llevarla al colegio de profesores, al colegio de médicos veterinarios, al colegio de odontólogos, a los propios médicos? Porque sería interesante poder establecer esas alianzas, Sassen Sport, con cada uno de los representantes de estos gremios. Correcto. Bueno, José, para nadie es un secreto que esta población de Falcón, y quiero ser responsable con lo que voy a decir, es un poco difícil a la hora de eventos, de adquirir compromisos, para que crezca la población, el Estado, la ciudad, el territorio nacional, Venezuela. Entonces decidimos primero probar a nivel general, para ver cómo era la recepción, el feedback que teníamos con los gremios, con las instituciones públicas, las instituciones privadas. Entonces, no es que la puerta está cerrada, sino que primeramente lo quisimos hacer de manera generada, para ver el espacio, la recepción que tenemos con cada una de las instituciones, y obviamente después dar un paso con lo que es el gremio de abogados, el gremio de periodistas, el gremio de ingenieros, y así sucesivamente. Hay muchos proyectos con esta misma clínica a nivel nacional, hay instituciones interesadas en Margarita, en Caracas, en Valencia, en el mismo Maracaibo. Entonces, poco a poco vamos a ir complementando esto, con los gremios y todas las instituciones que están interesadas. Ahora, tú dices que, tú has comentado de que esta actividad lleva entre lo que incluye la teoría, la práctica de las pelotas, la hidratación y el certificado, y hablan acá sobre la introducción a la mecánica de lanzamiento rápido en el softball. Son algo más de 4 o 5 modalidades de la mecánica en el softball. Para ti, que eres permanente en el softball, ¿cuál es la más idónea? Bueno, para mí, en estos momentos, para mí, la más ideal, por mi condición, por mi edad, respetando las edades de los demás, para mí, el látigo, lo que es también el fast pitch, para mí es lo mejor. ¿Por qué es lo mejor? Porque es un nivel que tú alcanzas, que si en cierto tiempo, por condiciones X o Y, llegas a tener alguna dificultad en condiciones o algo, tú puedes bajar el nivel a lo que se llama rápido modificado, o vulgarmente decirlo, tres cuartos, que no requiere de tanto movimiento, de tanta mecánica, pero para mí lo más idóneo es lo que se llama el látigo, que es lo más profesional que debe alcanzar un lanzador en este momento. Sábado 3 de octubre, durante la mañana y horas de la tarde, estarán entonces en el colegio de abogados, con esta clínica de lanzamiento rápido de softball, contando con la presencia de Eric Chaparro, de Ender Chaparro Jr., recordándoles el 0424 6830945 y el 0416 364 3662. Perfecto, rápidamente Wilmer, antes de concluir, ¿cuál es el mensaje que tú le dejas a quienes de una u otra manera desean participar de esta disciplina, el softball, dejando nuevamente claro que este no es un deporte para viejos? Exacto, correcto. Bueno, el mensaje para toda la colectividad de la ciudad, del Estado y de Venezuela, es que sin duda apoyemos a esta disciplina, apoyemos a quienes se comprometen directamente con la disciplina del softball, apoyemos también, hay personas del sexo femenino, en Punto Fijo hay chicas ya practicando lo que es el lanzamiento, incluso hay algunos equipos organizados del sexo femenino, y repito que no es necesario que se obtengan medallas, trofeos, títulos, para poder dar apoyo a esto, no, vamos a arriesgar un poquito a lo que es la disciplina del softball, vamos a aportar un poquito a lo que es lo deportivo, que esto nos une a un grupo, nos une a todos, tenemos el caso de lo que es la Selección Nacional de Vinotinto, la Vinotinto de Venezuela, esto es algo inexplicable cuando pasan un juego, sea amistoso, sea intercambio, sea de eliminatoria, es algo increíble como nos unimos todos frente a una pantalla, frente a una computadora, para sentir lo que es esa pasión, entonces, sin duda, la invitación es a que participemos, y a los que no podemos participar de manera directa, que apoyemos a esas personas que se comprometen a participar en la disciplina del softball. Bueno, tenemos que despedirnos, Wilmer. Muchas gracias, José. Wilmer Pereira Jr., encargado entonces de la actividad de la clínica de Pichot Rápido de softball, el día sábado estaremos compartiendo con ellos después de horas del mediodía, y la gente, bueno, aquí están los mensajes de teléfono, las redes sociales para que hagan su inscripción formal, y poder entonces contar con el respaldo absoluto de estos facilitadores, conocedores de la materia, como lo son tanto Eric como Ender Chaparro Jr. No me queda más que despedirme, deseándoles buen provecho, felices. Gracias. 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 Gracias.